A continuación hablaremos del nuevo lesionado que hay en Can Barça, hablaremos también de Franque Siey y los detalles de su más que probable fichaje por el Barcelona, veremos que jugador de la Premier League Internacional Español ha sido ofrecido al FC Barcelona, o Pedri, en concreto el estado físico del Canario de cara al Clásico contra el Real Madrid. Y os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos a hablar de la lesión de Serginho Vest. El Barcelona ha confirmado a través de sus canales oficiales que Serginho Vest sufre una lesión en el bicep femoral del músculo izquierdo. El internacional estadounidense se lesionó en el importante encuentro disputado ante el Galatasaray. Muy cara le salió al Barça la clasificación hacia los cuartos de final de la Europa League, ya que el lateral derecho de 21 años se tuvo que retirar del partido por una dolencia en la zona lesionada. Una muy mala noticia para el conjunto azulgrana, a solo un par de días del esperado clásico de liga ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Partido que se disputará este domingo a las 21 horas. Ya se había rumoreado sobre la baja de Vest para el cara a cara ante el eterno rival, pero el propio Barça lo ha confirmado en un escueto comunicado médico. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad, puede leerse. En lo que va de temporada el exjugador del Ajax ha disputado un total de 27 partidos oficiales con el Barcelona, 21 de ellos como titular. Además ha regalado 3 asistencias de gol. Y es que aquí podéis ver precisamente el comunicado médico oficial del Barcelona respecto al estado de Vest. Vamos ahora a hablar de Kessier y es que está a punto ya de firmar por el Barcelona. Todo apunta a que Frank Kessier se va a convertir en la nueva incorporación a coste cero del Barcelona. Con contrato hasta este verano en el Milan, los azulgranas tienen prácticamente cerrado un acuerdo con él para que se incorpore a la disciplina de Xavi Hernández y, según Fabricio Romano, los despachos de la ciudad condal ya están preparando el papeleo. Esto supone un ligero paso atrás respecto a lo último que se había filtrado, que indicaba que el futbolista podría haber firmado ya su vinculación con los culés. Aunque no sea así, puede que no quede mucho tiempo para que lo haga, pues siempre, a tenor de la fuente mencionada, el consenso entre las partes está casi finiquitado y es verbal. Xavi y Yaya Tobré han sido una parte importantísima de las negociaciones. Ambos han hablado con él a un rossonero por teléfono para convencerlo de que viaje a la liga española. Probablemente le habrán convencido con el proyecto a largo plazo que tiene entre manos Joan Laporta como argumento ganador. Su salario, una vez sea uno más de la fila del Barcelona, será de 6,5 millones de euros por temporada, además de un bonus por firma que aún no ha salido a la luz. Firmaría hasta 2027. Del mismo modo, sus envolumentos podrían ir a más si su rendimiento es notable, pues es probable que los azulgranas decoren su contrato con pluses por objetivos. Vamos a hablar ahora de Sergio Reguilón y es que ha sido ofrecido al Barça. Según informó Gerard Romero en Gigantes FC, los agentes de Sergio Reguilón se lo han ofrecido al FC Barcelona para el próximo mercado de fichajes de verano. Una noticia que sorprende y que corresponde a una de las necesidades del conjunto azulgrana. El FC Barcelona está buscando un nuevo lateral izquierdo para la próxima temporada debido a que Jordi Alba está en sus últimos años en la élite europea. Ficha Fernández no confía en Alex Valde para ser su suplente en este momento, por lo que tienen la intención de sumar una pieza más en su posición. José Luis Callá, Alejandro Grimaldo, Alex Telles, Marcos Alonso, Nicolás Tagliafico y Teo Hernández fueron algunos nombres que sonaron en su momento, pero ahora aparece la opción del ex Real Madrid sobre la mesa. Sergio Reguilón no está pasando por un buen momento en el Tottenham, sigue peleando por el puesto de titular y su rendimiento no es el mejor, por lo que Antonio Conte ha rotado bastante en su posición. Como carrilero no termina de encajar en el plan del conjunto del norte de Londres. Es una opción, pero el FC Barcelona no ha tomado una decisión sobre el lateral izquierdo. El nombre que más gusta es José Luis Callá, quien termina contrato en verano de 2023 y que tiene intenciones de irse al conjunto blaurana. Pero todo puede cambiar en un año, por lo que el club tiene que pensar sin reforzar la posición en verano. Reguilón no vería como a los ojos regresar a España, hasta el punto que sonó para volver al Real Madrid en verano debido a la salida de Marcelo. Pero en este momento no se sabe qué pasará sobre su futuro, regresar a España. Vamos a hablar ahora del estado físico de Pedri de cara al clásico contra el Madrid. Después de la victoria contra el Galatasaray en Turquía, se hizo especialmente notorio en las redes un video que Aubameyang publicó en su perfil de Instagram. Aparecía Pedri cojeando lo que alertó a la hinchada culé de una posible lesión de cara al clásico. Pero Mundo Deportivo informa de que tan solo era el cansancio. El periódico indica que el centrocampista no sufre ningún tipo de lesión. Los servicios médicos azulgranas están centrados en Sergino Dess y en Gerard Piqué, que sí que salieron magullados del duelo continental. Los próximos días se avecinan claves para discernir si Xavi Hernández podrá contar con ellos al 100%. Del central ya se sabe que lo más probable es que esté disponible. La preocupación por Pedri escaló rápidamente por su gran actuación frente a los de Dominic Torrent. No solo anotó un golazo, el del empate, sino que se erigió en el metrónomo como el de costumbre en la zona medular culé. Del esquema de su entrenador quien está encantado con su buen hacer. Con el ex de las palmas bien físicamente y Piqué yendo a más, Dess se va quedando cada vez más. Solo en la ecuación de posibles bajas en la semana del clásico. Aún así, Dani Alves podría salir al campo para defender los intereses del Barcelona. No pudo estar en la Europa League porque no fue inscrito. Y ya para acabar, vamos a analizar a fondo el cruce de cuartos de final de la Europa League entre el Barcelona y el Leintracht de Frankfurt. El FC Barcelona ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Europa League. Los azulgranas se enfrentarán al Eintracht de Frankfurt, el equipo que eliminó al Real Betis en los octavos de final. Será un rival a priori asequible para los barcelonistas, aunque los de Xavi Hernández no podrán relajarse. Los germanos intentarán poner las cosas complicadas para dar un susto como el que ya dieron esta pasada ronda. El Barça se presentará a esta ronda después de eliminar a un Galatasaray que puso mucho más problemas de lo que se esperaba. Los turcos salieron vivos del Camp Nou en la ida 0-0 y llegaron a ponerse 1-0 en la vuelta ante su público. Por suerte, los culés tiraron de carácter y de juego para remontar y acabar imponiéndose por 1-2. Ahora tendrán que seguir por ese camino frente a un rival superior. Hay que decir que la ida de estos cuartos de final se disputará el 7 de abril. La vuelta será solo una semana más tarde, el 14 del mismo mes, por lo que las semis quedarán definidas dentro de menos de un mes. Cabe decir, además, que en semifinales Barça o Eintracht se cruzarán con Olympique de Lyon o con West Ham, ya que los cuatro conjuntos han quedado emparejados en el mismo lado del cuadro. El primer encuentro de las mencionadas semis se jugarán el 28 de abril, mientras que la vuelta será el 5 de mayo. En caso de que los de Xavi Hernández consigan eliminar a los germanos en cuartos y a franceses o ingleses en semifinales, disputarán la gran final el 18 de mayo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Todos los culés esperan poder ver a su equipo en el estadio sevillista levantando su primera Europa League.